En esta segunda etapa vamos a continuar trabajando con las actividades que ya venían propuestas desde la anterior y vamos a recorrer nuevos espacios, nuevos lugares para que todos los niños y niñas del departamento puedan tener oportunidad y posibilidad de poder participar de esta actividad. El objetivo principal de esta actividad es fomentar la lectura y trabajar en forma conjunta y paralela con las instituciones educativas del departamento. Es por ello que llevamos otra alternativa, otra propuesta para que los niños del departamento puedan tener acceso a esta actividad a través del juego, a través de lo lúdico y que la lectura no sea meramente una estrategia desde las instituciones educativas, sino que también desde la comunidad podamos generar otros espacios. Sí, trabajamos de manera conjunta con referentes de la comunidad, con algunas instituciones, con los espacios físicos que ocupamos, más allá de que son municipales o son espacios públicos que están abiertos, podemos coordinar con cada lugar con referentes para que los chicos puedan participar de estas actividades de manera activa y es por ello que los invitamos a mirar el cronograma que en breve va a estar publicado en las redes sociales de la página del municipio y allí puedan ir participando. Muchas gracias a ustedes y reitero la invitación para que nos puedan acompañar los niños, niñas y adolescentes del departamento, también que puedan acompañarnos con sus familias.